Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Confirman matrícula cero para más de 15.000 estudiantes en Cauca. El Alto Comisionado para la Paz firmó un convenio con el ICTEX para ayudar a los estudiantes de la Universidad del Cauca, el Colegio Mayor y la Universidad Indígena. El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, firmó un convenio interadministrativo con el ICTEX para que más de 15.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 se beneficien con el pago de su matrícula universitaria correspondiente a 2021. Según el funcionario, los recursos por 10.000 millones de pesos hacen parte del Plan Social del Cauca y permitirán el pago de los semestres de 2021 de estudiantes de la Universidad del Cauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Las becas dirigidas a estudiantes que no hayan recibido apoyo del Plan de Auxilios Económicos beneficiarán a 12.641 personas para primer semestre y a 15.844 en el segundo. Es de recordar que este compromiso ya había sido adquirido por el Gobierno Nacional en medio de las protestas que los jóvenes universitarios realizaron en esta región en septiembre del año pasado. En la Universidad del Cauca serán 11.583 los beneficiados en el primer semestre y 13.905 en el segundo. En el Colegio Mayor, 947 en el primero y 1.390 en el segundo semestre. En la Universidad Indígena serán 111 en el primero y 549 los beneficiados en el segundo semestre. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.